Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Chau, hola chicos, vamos a ver un nuevo episodio de AgroPro O AgraPro, no sé cómo se llama acá Es medio raro este buscador, la verdad, porque es como que se ve lento O sea, este juego como que, no sé, se siente como que por veces se ve lento Y por veces no, y solamente es una aplicación de buscador Un explorador, eh Miren, un perito Uhuh, un perito Pero vamos que se puede, esta vez queremos avanzar mucho más, queremos llegar más alto que todos Siempre intento, en serio, se los juro que intento, pero a veces me comen y no es tan fácil Pero bueno, vamos a hacer lo posible para poder Se puede llegar al número 10, al número 9, al número 8 No es, estoy en 9 Uh Uh, uh Tienen eso, ya estoy en 9 Y sé que comienza recién Entonces el 1 no es tan grande entonces, no, estoy 8 Generalmente cuando los otros, o sea, números son más grandes Me pasan automáticamente, o sea, los otros jugadores me pasan automáticamente Ya me hubieran pasado cerrados, pero pareciera que no, pareciera que esta vez, como es temprano El team no es tan grande pareciera, o sea, acá son las 7.30 de la mañana Puede ser por eso que no hay tanta gente jugando, igual bajé al 9, pero no, no importa Bajé a 10 Lo que así uso, no voy a arriesgarme, o sea, no me quiero arriesgar, porque en serio, no vale la pena Si ya baje del 10, no importa, ya estuvimos en el 8 igual Tengo que intentar comerme a los, los más pequeñitos Ay si, esperense un segundo chicos, esto no se puede pausear Dios mío, no puedo pausear, esta escena ahí rompiéndome todo Dios santo Tuve que pasearme un segundo, porque si no se mete a romperme todo chicos Y ahora justo me metí por un sitio donde, se metió automático porque yo me fui a la que hacer, pero se metió en un sitio donde está lleno de puntitos Generalmente no se mete, o sea, no había encontrado tantos puntitos la verdad Y arriba me sale el GOLD 4, o sea, 4 de oro ¿Qué significará? No lo sé Estoy puesto número 8 Número 7 Fíjese Bueno, bueno Pues no sé si Lo veremos Vamos a ver Ah, es por tiempo, yo no me había dado cuenta, ahí arriba sale 26 minutos Sale O sea, eso quiere decir que queda, ese tiempo queda de partida Una vez que se acaba ese tiempo de partida, se acaba la partida No sabía Interesante Pues ahora voy séptimo o sexto voy, bueno voy sexto No voy tan mal la verdad La primera vez que llego a este punto Ojojojojo Voy quinto Y me comí, me comí a un tipo que estaba al lado miño Probablemente me tire un poco hacia abajo y creo No, es que no puedo porque tengo esas pelotas verdes y esas pelotas verdes lo que van a hacer es que me mate Una vez hicieron que me separe y realmente fue una mierda Voy quinto, primera vez en mi fucking vida que llego a estar quinto en esto Nunca había llegado a tanto, o sea, a tan grande Lo que sí debería unirme, debería de crecer, salté porque estaba al costado mío pero ya no he logrado unirme Voy entre quinto y sexto, una cosa así Una cosa por el estilo Yo no sé, oh Voy segundo y me comía a otro tipo que nunca, oh mi mierda, nunca en mi puta vida había pasado esto No voy a acercarme a eso verde porque estamos claros que si me acerco a lo verde Eh, wow, qué mal Bueno, tuve mi momento de gloria y fama Voy yo 11 de oro que es bastante igual y voy puesto número sexto Tuve mi momento de gloria y fama, tuve segundo creo A ver, el tipo que me saltó, era más que obvio y eso pasó por estas cositas que les digo yo O sea, esas mierdas verdes me separaron y bueno, pasó lo que tenía que pasar Igual voy sexto, no voy a armar y no sé para qué se me dieron el oro porque la verdad que me dieron también el oro, me dieron el oro Y ahí nuevamente me volví a partir porque obviamente me acerqué, no a las mierdas verdes Igual voy sexto, oh O sea, no voy tan mal, en serio Cualquiera pensaría, uh bueno Quedo bajo nivel, y no es así Eh, lo que sí tengo que ya empezar a unirme porque De lo contrario me dará comer Uh, y eso es lo que no quiero El tipo no va a poder pasar por donde yo pasé así como pasé porque tuve suerte, pero... Si no me comía Voy quinto, igual no está tan mal Igual repunte chicos Pensé que no iba a repuntar En serio Uno generalmente ya en este C2 Como que piensa que no repunta ni cagando Pero bueno, repunte un poco Igual 19 de oro No encuentro que vaya mal La verdad que no soy un experto para nada y... Me parece genial, igual que haya llegado a este puesto, no? Entonces, allá arriba hay uno grande Que pareciera que se repartió en pedazos Se repartió en algunos pedazos Y podría alimentarme del... Si es que lo pillo, pero no Alimentó al otro Bueno chicos, eso va a ser por el día de hoy, ya saben Suscríbanse, déjenme like, comenten bajo el video, ya saben que si les gusta el canal Pueden compartirlo chicos, si realmente lo adoran Compártanlo, aconsejenlo y den... Compártanlo con sus amigos por ahí Y eso ya nos vemos en el próximo episodio de AgroPro ¡Gracias!